Con tres o cuatro... Mire, mire cómo estaba el día de ayer. Sí, pero eso es en el este. Sí, sí, por ahí entró. Aquí estábamos en... Sí, pero hizo mucho viento. Aquí estábamos, ¿qué te digo? Tranquilos. Mucho viento hizo anoche, mucha lluvia. Hubo, pero gracias a papá Dios... ¿Tiene audio? Sí. Vamos a escuchar. ¡Vámonos! Está fuerte, está fuerte. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vamos con otra... Hay una, míralo aquí, esta fue otra que descobijó, Ovaldo, como una casa de apartamento. Había como una tercera ahí. Exactamente, la descobijó completa. Nada más tuvimos para poner ese zinc mientras tanto. Y se nos fue con todo. Pero sería con saliva que estaba pegado. Salimos, el bricero. Esto se despegó como si fuese... Adiós, pero ¿usted cree que fue fácil? ¡Ay, santísimo! Entonces salimos, andamos los vecinos a recoger hoja por hoja. Esa no la encuentro, mírame, eso se despegó y paró ese rabo. Esa choba de zinc, eso no se sabe dónde caen, Ovaldo. Parecen alucinas. Sí, pobrecito del que... El que reciba esto de mala forma. Exactamente. Entonces... ¿Usted puso la de las vacas? No. No sé si le envié la de las vacas. Ahí andaban mandando una de unas vacas. Sí, vea, que esa vaca, ¿dónde fue eso? Eso fue en México. ¿Eh? ¿En dónde? ¿Eh? ¿En dónde? Sí, en México. No, eso no es viejísimo, Justin. ¿Eh? No, es reciente de otro huracán que estaba afectando a México ahora. ¿Y tú esa vaca? Sí, en Nayarit. En... En México, Nayarit. Ya yo no caigo, ya yo le mando a otro hotel. Sí. Sí. Yo investigué de una vez mi vaina. Déjeme yo buscarla. Sí, anda la vaca al pecho, que se fueron casi todas las cabezas de ganado. Oye, pero ninguna se ahogó, saben nadar todas. No, por lo menos hasta ahí estaban bien. Son unas verdugas. La corriente se la lleva. Vamos a seguir porque tenemos el Badén ayer, un trabajo que hizo Papito Forever en el Badén. Y tengo otro trabajo de este muchacho de aquí de Bacui, Bacui abajo del puente. Vamos a ver lo que dice Papito en su persecución. Adelante. Bueno, mi...